Más de un cambio, todo por un auto luego De lujos que no pude darles, válida sea, me cambió Me cambió, no hay amor, y ella lo hició Me cansó Vaya a ti, estabas un salto nuevo Y no entiendo en el rango, sube mejor Al verbo y venga, Monterrey Mi buen amor, y ella lo hició 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 La siguiente parte la van a cantar ustedes solos Venga La siguiente parte la van a cantar ustedes solos La siguiente parte la van a cantar ustedes solos